Nuestras vidas quedarán marcadas para siempre. Viaja por todo el mundo, buscando a niños inocentes, jugados de sus hogares. Cada vez que un niño venía a casa, no veía amanecer, no volvía a comer. Habitaban seres con alas, con cuernos. Conoció a Bertebú, el príncipe de los demonios. ¡Véngase! Eres iguales a los que él mismo posee. No os fíéis de las almas aparentemente inocentes que veáis por ahí. El futuro fruto del deseo de nuestra reina. ¡Ya se encuentran entre nosotros! ¡A oscuro impulso nos obligan a vivir las frutas por la conciencia! ¡Nunca subestimes el poder de una bruja, un brujo o un hechicero! ¡Marchao! ¡Nunca subestimes! ¡Nunca subestimes! Gracias por ver el video.